Rambo, yo creo que tú contra tres no puedes Así que yo lo que digo es, busca cuatro Mierda, que arma más buena, me dirían, loco Yo con eso lo mato a los tres No, pero voy a ver si tú quieres tirar una bengala Diablo, loco, gente como tú Gente como tú, loco, diablo Oye, quita Quita No, pero yo No, 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 no